Amorcito de mi vida, ¿por qué me dejas si tú sabes que no puedo vivir sin ti? Si te quiero más que a nadie, ¿por qué te alejas? No comprendes que no puedo vivir así, vivir sin ti. Yo no sé bajo qué cielo estás ahora. Del que cubre mi desgracia, se negreció. Sus estrellas y luceros, cómo te lloran. Cómo lloran por tu asencia, mi corazón, mi corazón. ¿Qué puedo hacer sin ti? Vida de mi alma, este amor que te di, siempre te llama. Amorcito de mi vida, ¿por qué me dejas si tú sabes que no puedo vivir así? Vivir sin ti.